Hoy intentaremos atrapar la criatura más legendaria de todo este juego, el dragón Pero para ello deberemos llevarlo a una cueva para ahuyentar a otro pez sin poder agarrar un huevo y alimentarlo ¿Lo lograremos? Hoy vengo decidido por tan solo una cosa amigos Y voy a intentar obtenerla No sé qué tan fácil va a ser Pero es atrapar al pez más gigante de todos Ese dragón que ven ahí amigos Ese dragón que ven ahí Es lo que más quiero en este universo Pero me va a costar obtenerlo eh Me va a costar obtenerlo Espero que me dé el dinero Tengo 300 mil monedas Creo que es suficiente Así que amigos esperen para empezar A ver habían dicho ahí que habían unos Unos peces como negro con rojo Y lo voy a agarrar por si acaso lo veo eh Pero ese dragón hay que tenerle mucho cuidado Mucho respeto amigos Es increíble eh Yo tengo entendido que para agarrarlo a él Primero tengo que ir por uno de sus huevos ¿Verdad? Entonces ubicar la caverna donde esté el huevo Va a ser lo primero Eso creo que me va a costar mucho Pero ojalá lo pueda obtener eh Vamos a ver Yo digo que a veces por aquí No tengo ni idea de dónde puede ser eh Pero en alguna de estas cuevas ha de ser eh En lo más profundo puede ser No lo sé Ok creo que por aquí va a estar eh Miren es un guardián Ahí está el huevo gente Ahí está el huevo Oh dios Miren a esta criatura Ok amigos Ok ahí está el huevo Ahí está el huevo señores Hay que ir por el huevo Ah se ve fácil eh En teoría se ve fácil Pero estoy seguro que no lo es amigos Estoy seguro que no lo es No sé si mi cordel va a aguantar eh Voy a intentarlo otra vez así eh Voy a intentarlo así otra vez Vamos hacia abajo Tengo que agarrar ese huevo Pero tiene un guardián eh Eso no me lo esperaba venir Un guardián No sé si el guardián lo podré capturar A lo mejor me es más fácil si lo capturo eh Creo que voy a ir contemplando la idea de capturarlo antes de evadirlo Pero voy a intentar una vez más Una vez más A ver si puedo pasar por aquí abajo Ok No puedo amigos No puedo Me rompe esto eh Vale vamos a tener que agarrarlo Está complicado No sé cómo se obtendrá Pero voy a pensar que es con un ancla y esas cosas Así que voy a probarlo Bien Y para agarrar el mamo Primero Investigué Y el que tiene el huevo se llama mamo Así que para agarrarlo amigos Necesito Primero un pez chiquito Creo que por todos estos lados No voy a encontrar ni un pez pequeño eh Pero ni un pez pequeño Miren No hay nada de peces Ni en el radar aparecen peces No hay nada por acá A ver este Oh si Bien perfecto Tenemos un pez pequeño Pero el problema es que no tenemos pez mediano Y ya como voy viendo Voy a tener que agarrar un pez mediano Hasta el inicio del juego eh Esto quiere paciencia amigos Pero lo vamos a obtener eh Lo vamos a obtener Hay que hacer con paciencia Es una estrategia Primero vamos a comernos Al guardián del huevo Y para agarrar al guardián del huevo Tenemos que agarrar Bien perfecto Tenemos esto Ya con esto ya podemos irlo a agarrar eh Así que vamos por ello chicos Vamos por ello Aunque más o menos No sé dónde está la cueva eh Porque todavía no tengo el radar este verde Pero bueno Está como por aquí eh Igual le voy a poner una bomba Para protegerme Y necesito luz Así que vamos hacia abajo Según averigüé No necesito ancla O algo pesado Solo esto eh A mí me parece bastante raro Pero si así funciona amigo Pues bueno Así funciona Nada así que aquí está la cueva Ok Ahí está el dragón La cueva va a estar aquí amigos Yo lo quiero asegurarme Aquí está la cueva Vale aquí está la cueva amigos Aquí está la cueva Qué bueno que se me No no Qué bueno no Porque perdí la carnada Dios tenía que haber perdido la bomba No la carnada No amigo Qué mala suerte Demonios amigo Ok Al final de la segunda montaña Esta es una montaña Creo que solo hay dos montañas eh Como por la mitad de la segunda montaña Vale Estamos bien ahí Vamos a ver amigos Ahora cómo agarramos a otro chiquito Ay no chiquito Siempre quise agarrar ese Pero como que nunca le va a llegar su día eh Ay no esos no Ok Están buenos porque son peces de tercera edad F Excelente Me dejaron al chiquito Vamos Con el chiquito ya agarro Bueno Creo que puedo agarrar este eh Excelente Y bien amigos Ahora sí eh Ahora sí que sí Vamos por el momo El moma o algo así Se me olvidó el nombre El momo le vamos a poner Vamos por el momo Vamos por nuestro good momo Y para ello amigos Vamos a tirar acá Y vamos descendiendo amigos Este pez es complicado de agarrar eh Es complicado No lo voy a negar Primero lo primero Evadir al dragón A nuestro hermoso dragón Que pronto va a ser nuestro Oigan miren esos peces Están extraños Esos peces son muy extraños Ok Agarré al pez extraño Ni modo Pero igual es un pez grande Así que todavía nos Nos vale Pero creo que me desvié mucho De la cueva No estoy seguro Es difícil eh Es difícil no saberse El lugar de la cueva Y lo peor es que está muy profundo Así que bajar está difícil eh A ver y qué pa Uy es un cash Vale 30 mil Pero no No importa A ver qué tal si me compro Otro sinker amigo Otro sinker A ver Los sinkers son carísimos eh Pero bueno No puedo tener más sinker Vale perfecto Excelente No importa No pasa nada Tenemos un minuto Esto no es bueno Tenemos un minuto para sacarlo de ahí No esto no va a funcionar señores Esto no va a funcionar Hay que hacer las cosas bien Voy a comprarme otra lámpara Y ya tenemos otra vez 4 minutos Estoy nervioso 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 Llevo mi carnada nerviosamente Miren como tiemblo Es que tiemblo Pero no Voy despacio Despacio amigo Que yo voy por ese dragón Es que es bastante curioso Cómo agarrar al dragón eh ¿Dónde está la entrada a la cueva? Excelente Aquí está la entrada a la cueva Vamos Hay que hacer bien esto Ok amigos Está muy difícil agarrarlo eh Tengo que venir por esta parte Por esta entrada Tengo que entrar eh No puedo irme por aquella Tiene que ser por esta amigo Qué difícil va a estar agarrar este pez eh Pero ni modo Vamos a agarrarlo Lo que no entiendo Es por qué me cortó el cordel No me lo debía haber cortado ¿Acaso necesitaré ancla para él? Hook large fish with any bite Y atrapa a loge fish Ey miren Con esto puedo agarrar cualquier pez enorme Sin tener carnada Esto es muy útil Amigos tenemos un gran problema Para poder agarrar al mamo Por lo que voy viendo ahora Ey creo que ahora puedo agarrar esta ballena al fin eh Nunca había podido agarrar una ballena de estas Bueno Somos unos cazadores de ballena No me lo ha gustado Pero ni modo ¿Quién te creo que para agarrar al mamo Es más complicado lo que pensé eh Es muy complicado Para agarrar al mamo amigos Tengo que agarrar primero al dragón Decía me va a costar mucho Tengo que guiar el dragón a la guaría del mamo Y ya en la guaría del mamo Este se va a asustar al ver al dragón Es toda una complicación Es muy difícil eh Pero voy a intentar hacer lo mejor posible Eh no sé si estos entran Ahí está Excelente Veniste cabal cuando te necesitaba Ahora voy a proteger esto con una bomba Y le voy a poner Bueno tenemos ya luz Así que vamos a buscar al dragón amigos Vamos a ver donde está el dragón Hay que tener mucho cuidado amigos Esto es realmente difícil No veo al dragón en el radar Pero puede estar por acá Yo que sepa no está tan profundo Lo voy a lograr ver en cualquier momento Porque es inmenso Así que no me voy a desesperar Ok ya lo voy viendo ahí Creo que lo vi ahí ¿no? ¿Todos lo vimos? Vale ahí está No no te vayas Dios amigo Agarrar eso va a estar tan difícil Voy a intentar que me siga Pero no lo voy a No puedo asegurarles algo Que me vaya a hacer caso Venga Dragón No vamos Y ahora lo perdí Y este metido Tiene que meterse de verdad Sos un molesto Pero de los grandes Por Dios Como te detesto Aunque me dio un nivel más eh A ver si puedo mejorar la caña amigos Necesito otro nivel eh Uno que tienen a Un icono de un musculito Tengo entendido de que Ese es muy necesario Para agarrar al dragón Pero voy a jugarme La sin ello eh Voy a jugármela sin ello Porque así somos Los verdaderos hombres amigo Nos la jugamos Con lo que nos da la vida Con lo que nos da la vida Nos la jugamos Voy a buscar un pez chiquito Ok agarramos esto Por cierto No había visto que tenía esto eh Oh Bueno pero solté al pez ahí eh A ver Excelente Tenemos ese pez A ver esto No lo van a agarrar eh Le tienen miedo a la luz Inclusive la luz ya se me va a ir Así que puedo agarrarlo ahorita eh Puedo agarrarlos ahorita Voy a agarrar uno de esos peces negros Ahora mismo Está bueno esto eh Lo voy a usar mucho para escapar Vamos ¿Dónde están los peces negros? Ya casi Ya casi Va Venga Venga Voy a tener la confianza Ahí está Lo agarré Excelente amigos Tenemos uno de estos peces Que de verdad están hermosos eh Está hermoso amigo Miren lo que increíble es Uh 130 mil Ay papito Te venís conmigo Está bueno ese pez eh Ey Está bueno ese pez Miren Me gusta esto eh Miren esto Ahora puedo ir más rápido eh Puedo ir más rápido por aquí Por las orillas A ver No 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 creo agarrarlo eh Pero aquí está esto Venga Venga Miren que bien está esto eh No había aprovechado estas ventajas de la caña eh Creo que eso si me va a ayudar con el dragón Aunque ya no estoy viendo el dragón amigos No se que hacer No se que hacer Creo que lo ahuyente con la bomba Voy a probar algo eh Voy a probar algo porque aparecer No va a aparecer Por aquí estaba la tienda no Creo que hay una tienda por aquí cerca Estos Es muy conveniente eh Vendemos todo y voy a cerrar el juego Bien ya reinicié el juego Ahora debería encontrarme otra vez a los peces pequeños y todo eso Y lo más importante debería encontrar el pez dragón por acá Ok ahí está excelente Me sirvió el truco eh Me sirvió el truco Vamos vamos para abajo No no me sirvió eh Es que tengo que Wow miren la La anatomía de ese pez es increíble amigos A ver lo Lo bueno que no necesito ningún tipo de carnada Para poder atraer al pez Al A ver solo voy a Voy a practicar un poco con él eh El control me va a servir mucho amigos Vamos a comprar el La luz Y solo con eso eh A guiarlo Vamos a guiarlo Vamos a guiarlo amigos Venite pez Venite pez Uff dios es rapidísimo Es rapidísimo amigo Bro Es rapidísimo Como hago para ganarle Ok ahí viene Viene para acá no Vení para acá dragón Vení para acá No vos no Vos no Ustedes tampoco Ustedes tampoco Este tú si Tú si Bueno agarramos uno de esos Para que nos den en paz Donde está el dragón amigo Donde está el dragón Bien dragón vení para acá Vamos dragón Vení para acá dragón Se soltó Creo que lo suelto con control eh Pero damos dragón Vení para acá dragón Vení para acá dragón Ok 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 No es demasiado bro Es demasiado Como agarro eso amigo Ni siquiera sé guiarlo Hacia donde está la cueva Es demasiado eh Es demasiado difícil amigo Vamos a ver dragón otra vez No me voy a dar por vencido amigo Que reto este eh Que reto De verdad es un reto Vamos quítenseme Yo necesito solo a uno Necesito Vamos venite para acá Yo sé que ahí viene por mí eh Yo sé que ahí viene Esto ya no está descendiendo Como suelto esto Ya no se va a soltar eh Ok no se soltó Creo que poco a poco Lo arrastramos más No estoy seguro eh No estoy seguro si está funcionando Lo que estoy haciendo No estoy seguro amigos No lo estoy Vamos ¿Dónde está el dragón? Dragón Ok ok Vení para acá Vamos vamos Vení 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 No ya me agarró eh No 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 lo agarró eh Lo agarró Demonios Una vez me siga Tengo que tirarle hacia abajo amigo Tengo que tirarlo hacia abajo Hacia abajo Una velocidad increíble Es lo que tengo que hacer con este dragón Con este bicho Vamos que me siga Ahí está Seguime 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 Vení vení No amigo Es que que molesto este pez Por dios de verdad Vení dragón Dragón No 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 Es el peor momento Al menos voy a agarrar al negro ese Espero haber agarrado al negro Espero haber Ay miren a la basura Que agarro Es que es en serio Ay dragón Vas a ser mío No sé cómo Pero vas a hacerlo Ah brother De verdad Es súper horrible esto Vamos a tener que mejorar esto Y una bomba Y una bomba eh Porque si Está re molesto Tener a los ingratos Esos de las pirañas Es que de verdad No sirven para nada Más que molestar La cuestión es que no quiero Que la bomba le reviente a él No quiero que le reviente a él Vamos No 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 Mira pues por dios Está haciendo lo más difícil Que creen amigo Me está alterando No por favor No explotes ahorita tiburón Perdón que digo tiburón dragón Oh vamos Ahora que compro la bomba Se supone de que no es tan Genial Genial eh Ahí está Ahí está Vengan vengan Reviéntense ahí Perfecto Ya los ahuyente al fin Ahora venite dragón Venite dragón Dragón Solo somos tú y yo dragón Solo es tú y yo dragón Es una noche Una noche solitaria Hermosa Es una cita de a dos Una cita de a dos Vení para acá Vení para acá No yo los ahuyente a ustedes No Vamos ya casi eh Ya casi casi Apresenlo ahorita ahí libremente Porque luego va a estar en mi barco Ese es el one fish amigos Y lo voy a atrapar Va a ser mío Vamos dragón Vení para acá Ok ok Viene para abajo Viene para abajo A ver si se acerca por acá Ok se está acercando por acá No pero usted No Los odio No brother En serio Que molesto No saben cuánto he estado intentándolo Pero eso siempre se meten a molestar Es en serio amigo Ah que difícil Vamos por favor Es que cada vez lo siento más cerca Cada vez siento que estoy más cerca de esto Esta es una gran hazaña eh amigos Voy a esperar aquí al dragón eh Venga no va a venir No va a venir Tengo que jalarlo más Ahora vení para acá Vení para acá Se comió mi carna No no se la comió No se comió mi carna Vení vení No te vayas así No te vayas así Que pasa Porque ya no me quieres A lo mejor no quiere venirse por esta zona eh Quiere venirse por esta Vamos a ver si viene por acá Tengo un minuto 0% de probabilidades 100.000% fe Dragón vení por favor hombre No me vas a quedar como un ridículo Ven dragón mío Ahí está viene el dragón Ok vino Pero Pero igual voy a comprar ahorita eso eh Hay mucho pez ahí molestando Igual los negros no molestan Pero Eh no No me la voy a jugar con una bomba ahí eh No me la voy a jugar con una bomba ahí Vamos que se venga el dragón Ahí está el dragón Vení para acá Demonios Me atrapó rápido eh Vamos a volverlo a hacer Que difícil esto amigos En serio Ha sido el desafío más grande que he tenido En este juego Oh amigos He intentado demasiado He intentado demasiado Para ese dragón Pero realmente creo ya Que mi caña No tiene la velocidad necesaria Voy a necesitar a hacer misiones Para poder ganarlo Si no No puedo eh No se puede con el dragón Es muy rápido Me gana por más rápido que a mí Por más rápido que lo haga Por más rápido que lo haga No puedo amigo Aunque me gustaría conseguirlo ahorita Voy a tener que conseguir Más misiones Y mejorar He pasado todo el día Intentando atraparlo eh Así que voy a necesitar Que agarrar estos eh Los tic tic El torby Y el knife Amigo Ni modo Así es esto Realmente el dragón Me dejó muy vencido amigos No les voy a mentir He quedado exhausto De tanto batallar Con ese dragón Pero va a ser una leyenda Cuando lo logre capturar eh Les prometo que lo voy a capturar Y pronto lo subiré Aunque saben que Quiero usar esto La mega ancla amigos La mega ancla creo que está bastante bien eh Voy a buscar algún pez gigante Voy a comprar la mega ancla Y lo voy a atrapar Sin más que decir amigos Así de sencillo La mega ancla Creo que es un buen ítem Y no lo estoy usando bien Así que voy a encontrar uno ahorita gigante Espero que ande por aquí alguno Ese no es tan grande No voy a gastar 50 mil dólares En un pez mediano ¿No? Ese es un pez medianito No me gusta Ahí está el knifeish Ay amigo Ahí estaba el knifeish Pero no creo volverlo a conseguir eh Ok ahí está Ese si me interesa tenerlo eh No creo agarrarlo Pero algo podré hacer eh Ok knifeish Knifeish Vení para acá knifeish Al fin amigos Que pez más complicado De verdad Lo logramos eh No sé cuándo obtendré Para poder conseguirla Para poder subir de nivel Amigo voy a tener que hacer Muchas cosas Pero bueno Agarramos al knifeish señores Eso es lo importante Es que miren Mi caña es muy lenta amigos Muy lenta Necesito ser más rápido El día se vino señores Amaneció Y una música hermosa Nos acompaña Por cierto Es espinosos Nunca se han podido agarrar eh No sé por qué No se pueden agarrar Ah no Tú no Tú no te puedes agarrar Ay Eh Dios mío De verdad amigos Esto ya No puedo más con ello eh No puedo más Gracias Gracias